Los socialistas hemos planteado la eliminación del artículo que dio lugar a las aportaciones financieras subordinadas. Hemos visto hoy en el Parlamento Vasco una extraña unidad entre el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Popular y Bildu para votar en contra de esta iniciativa y se han olvidado en todo momento de nombrar a las personas afectadas, que son casi 40.000 personas. También hemos visto cómo el Ejecutivo no toma en consideración esta propuesta aludiendo a que es un problema de consumo y no es un problema legal. Sin embargo, se han olvidado que para que sea un problema de consumo ha tenido que estar sustentado por una ley, que es precisamente lo que estamos planteando los socialistas. Eliminar ese artículo para que no vuelva a ocurrir lo que ha pasado.